¿Qué es el proceso electoral? ¿Qué es el proceso electoral? En tal virtud hemos designado algunas comisiones de trabajo que tendrán dos semanas a partir del día de hoy para poder enviar informes a esta dirección que buscan efectivamente profundizar sobre esas realidades electorales. A la Comisión Nacional de Estrategia del Partido, que preside el compañero Roberto Fuscar, las tareas de conocer las razones por qué a través del tiempo, proceso electoral tras proceso electoral, el nivel de participación de los dominicanos en procesos electorales ha ido quemando. De manera muy particular, el voto de los dominicanos en el exterior, que ascendió a cerca del 19% de la matrícula total de los hábitos compadronados para votar en el exterior. De igual manera, conocer un poco mejor las metodologías y los aspectos, inclusive de orden culturales, de las peticiones o levantamientos de casos, usualmente hacen para conocer por qué, en algunos casos, nuestras encuestas y trabajos de científicos fueron un tanto distintos los resultados finales. Así como conocer el porqué de los resultados adhesivos en las escenadurías del Distrito Nacional, La Romana y San Juan de la Maguana, que contrastan con otras 29 provincias del país donde ocurrió una dinámica totalmente diferente. Hemos apoderado a la Escuela de Formación Política, Iberice Prat, Ramírez de Pérez, que dirige el compañero Manuel Conde, así como la Secretaría de Educación del Partido, en adición a los presidentes actuales de las cámaras del Senado y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, en una comisión que preside el compañero Edwin Olivares, vicepresidente del partido, para la elaboración de un taller de inducción a nuestros futuros legisladores. Hemos ganado 29 senadores y 145 diputados hasta el momento y queremos hacer un taller formativo, que además nos ayuda a cumplir con los mandatos de ley, de que parte de la inversión o de los recursos que recibe el partido para su financiamiento, se han dedicado a la formación de sus dirigentes. Y vamos a llevar a cabo un taller formativo de inducción a la vida legislativa de nuestros legisladores. Sabemos que hay otras entidades en la sociedad civil que hacen esfuerzos similares, que apoyamos, que también invitaremos a nuestros legisladores de que si son invitados puedan participar, pero nosotros como partido estamos haciendo lo propio. De igual manera, culminar y cumplir en tiempo con las reporterías y las finanzas de nuestro partido y de la campaña presidencial para que el Junto Central Electoral, en los tiempos que manda la ley, pueda conocer de los informes y de la forma en la que el partido puede disponer de sus recursos. Estamos haciendo los contactos correspondientes para visitar a los miembros de la Junta Central Electoral la próxima semana y poder discutir con ellos diferentes elementos del proceso electoral dominicano concluido, al tiempo de felicitarles a ellos por las mejoras vividas desde el proceso de febrero a mayo y sobre todo por la solidez o la confiabilidad que en sentido general produjeron las elecciones del pasado mes de mayo, también así la de febrero, que han dado al trate con que al final del proceso no hayan pido ningún tipo de reclamos, reparos, ninguna nota discordante o acto de violencia, sino que todo lo contrario, somos hoy símbolos de civismo y de democracia en República Dominicana y de historia. Gracias por ver el video.